Bueno, pues desde que me llamó Sabo por teléfono para invitarme al sinfónico, me pareció una muy buena idea. En ese momento no estaba seguro si iba a poder porque tenía un plan de hacer una gira con fobia que finalmente se pospuso, pero bueno, en ese momento le dije, mira Sabo, no sé si me encantaría participar, o sea, grabo y todo, no sé si puedo hacer la gira, pero la verdad es una gran idea porque son canciones que ya son parte del soundtrack de nuestras vidas, nos transportan a momentos padrísimos desde la juventud y aparte han roto generaciones, es lo que pasa con las buenas canciones que ahora lo vemos en los teatros, hay papás con sus hijos y hay varias generaciones, desde bebés hasta teenagers. Entonces es lo que ha pasado con estas canciones que creo que desde esa época, de los ochentas y noventas, no ha vuelto a pasar con movimiento. Entonces es un poco celebrarlo, un poco revivirlo, tiene obviamente un toque de nostalgia, pero también tiene un toque de volvámonos a juntar después de tantos años, porque una cosa es grabar la canción y ver el disco terminado y todo, y otra cosa es venir a hacer shows y reencontrarme con muchos de mis compañeros, pues sí los veo, de repente nos encontramos viajando en algún escenario, pero hay unos que tenían más de 10, 15 años de no verlos. ¡Gracias!